En una instalación se necesita impulsar un caudal de 12.2 metros cúbicos por hora de agua para ello se requiere de un acoplamiento que proporcione una altura manométrica de 50 metros de columna de agua se dispone para el uso en el acoplamiento de tres bombas centrífugas iguales este término es muy importante que tienen por curva característica con el caudal en metros cúbicos por hora la siguiente expresión que podemos observar aquí h va a ser igual a 71 menos 0.3501 veces el caudal al cuadrado y esta altura está expresado en metros de columna de agua se pide determinar de todos los acoplamientos posibles que se pueden configurar con las tres bombas aquel que permita trabajar más cerca del punto de funcionamiento deseado bien, este es un problema relacionado con curvas características de las bombas hidráulicas para este problema disponemos nosotros de tres bombas centrífugas iguales como podemos observarlos nosotros aquí tiene las mismas características, misma potencia, mismas revoluciones en general son idénticas e iguales entonces, de esta manera lo que nosotros tenemos es el punto de funcionamiento el cual para mi instalación yo necesito que este sistema opere con 12.2 metros cúbicos por hora y me proporcione una altura magnométrica de 50 metros de columna de agua si, entonces mi punto de funcionamiento cuando yo haga mi diagrama altura versus caudal simplemente voy a tener que ingresar estos dos valores de aquí si, bien entonces como ya dije vamos a disponer de tres bombas centrífugas y vamos a trabajar nosotros con los acoplamientos posibles los cuales nosotros podemos configurar estas tres bombas centrífugas quizá nada más podemos trabajar con una o de repente necesitamos trabajar con dos ya sean en serie o en paralelo o ya necesitemos las tres en este caso serie paralelo o dos configuramos en serie y una en paralelo o dos configuramos en paralelo y una en serie y esa es la interrogante del problema de hoy que acoplamiento me va a permitir a mi trabajar mucho más cerca de este punto de funcionamiento bien entonces vamos a empezar con la solución nosotros vamos a tener diferentes configuraciones primero nosotros vamos a empezar analizando nada más una sola bomba si, entonces cuando nosotros tengamos una única bomba vamos a tener nosotros las siguientes características y a ver voy a colocar por acá yo mi punto de funcionamiento que simplemente yo requiero de que trabaje con un caudal de 19,2 metros cúbicos por hora y me proporcione una altura manométrica de 50 metros de columna de agua entonces veamos por acá la configuración de una única bomba primeramente nosotros tenemos la curva característica de esta bomba la cual me lo proporciona el problema me dice que es 71 menos 0,3501 caudal al cuadrado ¿no? en este caso esta sería la curva característica de las bombas ¿no? en este caso de las tres de las cuales estoy yo en disposición entonces vamos a graficar primeramente cuando nosotros tengamos una única bomba es decir cuando nosotros tenemos una única bomba nosotros vamos a tener en este caso la misma ecuación porque nada más es una sola bomba ¿si? cada una de las bombas va a operar con esta ecuación ¿si? entonces 0,03501 por el caudal al cuadrado ¿si? esta va a ser mi función en este caso para una única bomba entonces voy a graficar yo por acá mi diagrama de altura versus caudal ¿si? de esta manera altura en metro de columna de agua y el caudal en metros cúbicos por hora ¿ya está? entonces cuando yo grafique esta función aquí ¿si? cuando yo grafique simplemente me va a quedar esto aproximadamente de la siguiente manera mira yo ya tengo que esto es una función cuadrática por lo tanto cuando yo iguale el caudal igual a 0 ¿cuánto va a ser mi altura manométrica? va a ser de 71 ¿si? 71 metros de columna de agua y luego cuando yo iguale altura igual a 0 aunque ya sé que la bomba no va a llegar prácticamente cuando yo tenga una altura igual a 0 no va a haber proporcional en este caso es decir que no opera cuando la altura de la bomba es igual a 0 ¿no? pero nosotros para este caso lo que vamos a hacer es decir de que esta altura sea igual a 0 ¿si? entonces cuando yo haga que esa altura sea igual a 0 me va a quedar mira 71 menos 0,3501 el caudal al cuadrado y aquí yo despejo el caudal el cual me va a quedar 71 sobre 0,3501 y a esto le sacamos raíz por lo tanto el caudal aquí me va a quedar de un valor de 14,24 metros cúbicos por hora ¿si? vamos a colocar esto de nuevo por acá se había borrado y está vamos a colocar entonces por acá de que esto sea 10 aproximadamente por aquí 10 metros cúbicos por hora y por aquí vamos a tener 20 por lo tanto el 14 estaría aproximadamente por acá ¿si? entonces esta va a ser la curva de la bomba ¿si? no vamos a llegar hasta abajo nada más ser un punto de referencia entonces a partir de este punto es el cual yo voy a configurar en este caso la bomba vamos a añadir también por aquí el punto de funcionamiento de la bomba por ejemplo yo requiero que funcione a 50 metros de columna de agua vamos a suponer que esos 50 van a estar aproximadamente por aquí ¿si? por ahí más o menos y luego el caudal en este caso necesito 19,2 como aquí es 20 aproximadamente estaría por aquí ¿no? entonces vamos a prolongar ese punto de funcionamiento y en este caso mira donde nosotros vamos a tener ese punto de funcionamiento ¿no? en este caso me pueden decir de que no es muy aproximado ¿por qué? porque simplemente en este caso lo estoy haciendo así a mano alzada y prácticamente el gráfico no corresponde ¿no? eso puede ser porque el punto de operación está por acá aquí yo tengo los 19,2 y aquí yo tengo los 50 metros de columna de agua entonces este es mi punto de funcionamiento entonces ¿qué hago yo si quiero comprobar en este caso de que no se puede operar a este caudal con esta determinada altura con una sola bomba ¿cómo lo compruebo? a ver esto lo voy a borrar y voy a colocar por acá cuánto es el valor de este caudal el cual era 14,24 metros cúbicos por hora ¿no? acá tenía yo estos 14,24 ¿si? justamente por acá entonces si yo agarro un punto acá de esta curva porque esta es la curva motriz o la curva de la bomba pues simplemente si yo ingreso con el valor de 50 ¿si? vamos a ingresar con el valor de 50 ahora ingresamos con el valor de 50 y vamos a ver a qué caudal le corresponde ¿si? entonces cuando yo ingreso 50 aquí 50 a la altura entonces lo que yo hago es colocar 50 me va a quedar 71 menos 0,3501 caudal al cuadrado ¿no? entonces ese caudal cuando yo prácticamente opere me va a quedar mira 71 menos 50 sobre 0,3501 y a esto le sacamos raíz y aquí me debe dar un caudal el cual tiene un valor de 7,74 metros cúbicos por hora aproximadamente ese es el valor del caudal entonces mira por acá yo voy a tener esos 7,74 muy lejos del punto de funcionamiento que yo quiero ¿no? o punto de operación 19,2 prácticamente que si yo requiero una altura de 50 una sola bomba en su punto de funcionamiento sería aquí ¿no? cuando yo quiero una altura de 50 por lo tanto el caudal que me puede entregar a esta determinada altura de 50 utilizando una única bomba pues prácticamente sería 7,74 pero está muy lejos del punto de operación que yo quiero que son 19,2 entonces por lo tanto con una única bomba no me va a servir en este caso esta configuración veamos por acá entonces que si ya analizamos con una única bomba ¿qué pasa? a ver si es que nosotros colocamos dos bombas ¿sí? dos bombas en serie vamos a utilizar vamos a utilizar ahora dos bombas pero lo vamos a conectar en serie ¿no? ¿a qué se refiere con esto? en este caso lo voy a tomar de esta manera yo a ver supongamos de que acá tenemos nosotros una bomba ¿sí? aquí conjuntamente vamos a acoplar otra pero en serie van a estar estas dos bombitas ¿sí? en serie por lo tanto teóricamente el mismo caudal ¿sí? porque esto es un volumen de control cuando las bombas están en serie este es mi volumen de control termodinámicamente hablando cuando aquí yo ingreso un caudal tiene que ser por la conservación de masa o en este caso conservación del flujo volumétrico debe salir el mismo caudal ¿sí? en este caso despreciando las pérdidas volumétricas en estas bombas ¿sí? entonces debería ser lo mismo ¿no? de repente por acá tengo ciertas pérdidas pero no lo vamos a considerar aquí entonces el caudal que entra es igual al caudal que sale por lo tanto cuando yo coplo dos bombas iguales en serie lo que va a pasar es simplemente el caudal sigue siendo el mismo pero lo que va a pasar es que ahora va a duplicar la altura ¿sí? entonces para la altura de dos bombas en serie ¿sí? la altura de dos bombas en serie simplemente me da igual a dos veces la altura de una única bomba ¿sí? entonces es nada más el doble de altura lo cual me va a proporcional por lo tanto si yo multiplico dos por h o sea dos por la ecuación que yo tengo aquí me debe dar ciento cuarenta y dos menos cero coma setenta cero dos veces el caudal al cuadrado ¿sí? esta sería ahora la nueva curva motriz de este sistema ¿sí? entonces vamos a graficarlo nosotros aquí en nuestro diagrama por aquí altura versus caudal a ver lo vamos a prolongar un poquito más porque esto ya son dos así de esta manera ¿sí? curva altura versus caudal ya sabemos que caudal metros cúbicos por hora y la altura en metros de columna de agua de esa manera entonces lo que yo requiero nuevamente mi punto de funcionamiento a ver lo voy a seguir colocando aquí el mismo color mi punto de funcionamiento por aquí aquí están los cincuenta metros de columna de agua y por aquí aproximadamente van a estar los diecinueve coma dos entonces mi punto de funcionamiento o punto de operación se va a encontrar aquí este va a ser mi punto de operación punto de funcionamiento ¿sí? ahora con respecto a esta nueva ecuación ¿sí? con respecto a esta nueva ecuación pues prácticamente lo único que me hace es duplicar la altura ¿sí? entonces como me ha duplicado la altura el caudal va a seguir siendo mil así que no va a importar entonces mira como esta es mi nueva ecuación esta de aquí es igual a toda esta función de aquí pues simplemente cuando el caudal es cero o sea cuando estamos aquí en el origen esto se elimina y me queda 142 ¿sí o no? entonces a ver esto lo vamos a colocar por acá aproximadamente por aquí 142 metros de columna de agua entonces si yo hago esto 142 y luego yo quiero encontrar cuál sería el punto aquí de donde prácticamente sería cuando la altura es igual a cero también igualaría esta función igual a cero pero si yo igualo esta función igual a cero me va a quedar lo mismo que me ha quedado aquí ¿sí? 14,24 si quieres lo puedes comprobar entonces esto me va a quedar de la siguiente manera así me va a quedar ahora sí la curva motriz de estas dos bombas acopladas en serie ¿no? el caudal va a seguir siendo el mismo ¿sí? entonces yo voy a requerir por aquí a ver que si yo quiero operar nuevamente a 50 metros de columna de agua ahora sí veo por acá a qué caudal me va a proporcionar ahora ¿sí? entonces que si yo ingreso y quiero operar ahora con las dos bombas en serie a una altura manométrica de 50 metros de columna de agua voy a comprobar qué caudal me debe proporcionar y vamos a ver si es que está cerca al punto de operación gráficamente no gráficamente no lo está pero como ya dije pueden decir de que no de que puede ser debido al dibujo a mano alzada y todas esas cosas pero vamos a comprobarlo matemáticamente entonces la altura de la bomba yo quiero ahora que sean 50 metros de columna de agua y eso lo igualo a la función 142 menos 0,7002 veces el caudal al cuadrado y aquí despejo el caudal el cual me debe dar 142 menos 50 sobre 0,7002 y a esto le saco raíz ¿sí? y aquí me debe dar un caudal de 11,46 metros cúbicos por hora aproximadamente ¿sí? entonces este caudal de aquí cuando yo quiero trabajar a 50 me debe dar 11,46 metros cúbicos por hora muy lejos aún muy lejos de 19,2 que es mi punto de operación por lo tanto ya vimos de que con dos bombas en serie si yo lo trato de comprobar aquí cuando quiero operarlo a 50 no se va a poder o bueno no me va a cumplir los requisitos que yo requiero por lo tanto por el momento tampoco podemos utilizar una configuración de dos bombas en serie ¿sí? ahora con la siguiente configuración donde vamos a acoplar las tres bombas en serie ¿sí? entonces por aquí colocaremos para las tres bombas en serie ¿sí? entonces mi configuración va a ser la siguiente ahora una bomba otra bomba y otra bomba más las tres bombas ahora sí acopladas en serie nuevamente otra vez estoy tratando por aquí de que este es mi volumen de control ¿sí o no? ¿sí? entonces tengo por acá mi volumen de control entonces caudal que ingresa va a ser igual al caudal que sale no hay ningún cambio ahí por eso es de que aquí siempre va a ser cuando yo conecte en serie el mismo caudal el cual yo calculo al principio 14,24 ¿sí? entonces cuando yo tengo esta configuración de tres bombas en serie pues simplemente la altura se triplica ahora ¿sí? tres veces la altura de una sola bomba que el cual vendría a ser la principal ¿sí? entonces al triplicarlo me va a quedar por acá mira 213 menos 1,0503 el caudal al cuadrado ¿sí? bueno esto ya sería de que está prácticamente en metros de columna de agua ¿sí? entonces voy a hacer mi gráfico nuevamente por acá voy a hacerlo yo de esta manera así aproximadamente nuevamente mi punto de operación yo lo requiero ahora voy a colocarlo más abajito yo requiero 50 ¿no? y quiero que me dé un caudal de 19,2 metros cúbicos por hora ¿no? entonces ahora el punto de operación que yo estoy buscando está por aquí este es mi punto de operación pero ahora con las tres bombas conectadas en serie la altura se ha triplicado o sea que se ha hecho el triple obviamente ¿no? redundando siendo redundantes ahí entonces 213 cuando yo igual el caudal a cero me va a quedar por acá una altura de 213 por acá va a estar esos 213 y otra vez el caudal va a caer por aquí en 14,24 ¿sí? entonces esto me va a quedar de la siguiente manera ahí como podemos observar un poco que ya que se está aproximando al punto de operación pero nunca va a ser igual a 19,2 ¿por qué? porque aún está antes mira hasta dónde llega esa configuración ¿sí? en este caso podemos nosotros analizar directamente una configuración combinada pero estamos haciendo aquí paso a paso para ver qué sucede de repente hay ciertos casos en los cuales de repente no entendiste tres bombas en serie o dos en serie estamos haciendo paso a paso todas las configuraciones posibles ¿sí? entonces esto me va a quedar a mí de la siguiente manera mira vamos a ingresar nuevamente con 50 vamos a intersectar la curva motriz ahora y vamos a obtener qué caudal me va a dar ahora ¿sí? un caudal por aquí me va a dar entonces de esta manera lo que yo voy a tener por acá simplemente sería de que a esta nueva ecuación de las tres bombas en serie prácticamente igual o a la altura que yo requiero que estoy ingresando con 50 metros de columna de agua ¿sí? entonces me va a quedar mira 50 va a ser igual a 213 menos 1,0503 el caudal al cuadrado ¿sí? y aquí vamos a hacerlo directamente ya sabemos que tenemos que despejar en el cual simplemente me van a dar 12,45 con 7 metros cúbicos por hora este sería el caudal cuando yo quiero trabajarlo aquí a 50 entonces eso lo tendría por acá el cual sería 12,457 estamos muy lejos aún de 19,2 que es el requerido si se puede decir de esa manera por lo tanto ninguna de estas tres configuraciones me van a funcionar ¿no? entonces tres bombas en serie no serían capaces de proporcional el caudal que yo requiero a la altura prácticamente de 50 eso está obvio ¿no? entonces como ya dije al tener aquí 14,24 simplemente así sea la altura igual a 0 el máximo que me puede proporcionar sería 14,24 pero una bomba no opera 14,24 es decir cuando la altura es 0 por lo tanto no nos serviría tampoco una operación de las tres bombas en serie veamos por acá otra de las posibles configuraciones ahora de que podemos tener una sola bomba no puede operarla en paralelo o sea una única bomba es nada más trabaja sola entonces para tener una configuración ahora sí en paralelo podemos utilizar nosotros a partir de dos bombas ¿si? a partir de dos bombas nosotros ya podemos hacer una configuración en paralelo ¿si? entonces vamos a colocar por acá ahora la configuración para dos bombas en paralelo ¿si? pero ahora voy a hacer algo teórico rápidamente de la teoría que me dice de que cuando yo requiero en este caso operar bombas en paralelo ¿si? a partir de una única ecuación de una sola bomba siempre y cuando sean bombas iguales cuando yo tengo una configuración en paralelo la altura de esa configuración de n bombas n bombas en paralelo simplemente sería igual a ver a una constante que se le denomina como a más una constante b sobre n sea n el número de bombas por el caudal más c sobre n al cuadrado por el caudal al cuadrado aquí hay algo muy simple que nosotros podemos observar de que el grado del caudal de mi ecuación si es grado 1 n sigue en grado 1 si el caudal es grado 2 pues aquí también en n es el caudal igual a 2 y esta es una configuración cuando yo tengo n bombas en paralelo ¿si? entonces de que si yo tengo nada más la ecuación de una lo único que yo tengo que hacer es dividirlo entre el número de bombas que yo quiero ¿si? entonces lo que se hace aquí simplemente es lo siguiente mira cuando yo requiero dos bombas en paralelo por ejemplo lo voy a colocar así h de 2 en paralelo va a ser igual a que es mi constante que de acuerdo a mi ecuación es 71 a ese no se le influencia por ninguna por ninguna n menos 0,3501 caudal al cuadrado pero cuando el caudal está aquí al cuadrado este se divide entre el número de bombas en este caso dos bombas pero de grado 2 nada más por lo tanto de aquí resolviendo esa altura para dos bombas en paralelo me va a quedar 71 menos 0,087 con 52 veces el caudal al cuadrado de esa manera ¿si? de esa manera entonces tengo yo aquí las dos bombas operando en paralelo esta sería mi ecuación para esas dos bombas entonces ahora veamos lo que me dice gráficamente el comportamiento de las curvas de las bombas cuando yo lo pongo en este caso en una configuración en paralelo altura versus caudal ¿si? nuevamente voy a colocar por aquí el punto de operación que a una altura de 50 quiero que prácticamente me proporcione por aquí un caudal de 19,2 metros cúbicos por hora ¿si? entonces este vendría a ser el cual yo tenga por acá este de aquí vendría a ser mi punto de operación ahora vamos con la configuración ahora si de la curva ¿qué pasa con esta curva? nuevamente cuando el caudal es igual a 0 yo encuentro la intersección aquí con el eje de la altura cuando el caudal es igual a 0 por lo tanto cuando igualo esto es fácil igual a 0 nada más me queda 71 ahí está pero ahora veamos cómo sería la intersección cuando la altura es igual a 0 como ya dije nunca va a ser 0 la altura pero lo aproximamos para tener más o menos una idea del gráfico ¿si? entonces esto me va a quedar así cuando yo igualo toda esta altura igual a 0 así de esta manera lo único que me queda es despejar aquí el caudal ¿no? paso al segundo miembro divido y saco raíz me debe dar este caudal un valor de 28,48 metros cúbicos por hora ese sería el caudal cuando yo opero en este caso a una altura de igual a 0 entonces eso es aproximadamente a ver estaría por acá me dice 28 por acá estaría 28,48 pero ya sabemos de que esto no llega ¿no? por acá si llegaría entonces esto me quedaría aproximadamente así ¿si? puede ser que esté por aquí encima puede ser que esté por debajo eso lo vamos a comprobar ahora entonces vamos a ver qué pasa vamos a ver qué pasa cuando yo ingreso con 50 metros de columna de agua donde intersecaría en este caso esta curva y vamos a ver que caudal me proporciona puede ser que esté aquí puede ser que esté por debajo del punto vamos a verlo eso ahora entonces ¿cómo hago eso yo? pues a esta ecuación de aquí la igualo a 50 la altura de las dos bombas en paralelo ¿si? entonces me quedaría mira 50 va a ser igual a 71 menos 0,087 con 52 veces el caudal al cuadrado de aquí yo despejo para obtener este caudal a una altura de 50 el cual me da un valor de 15,49 metros cúbicos por hora por lo tanto aquí hay algo mal ¿si? el gráfico está mal en este caso este punto como es 15,49 el caudal debería estar aproximadamente por aquí dentro este caudal de 19,2 debería estar por la parte externa de esta curva por lo tanto esto lo vamos a modificar y lo vamos a poner nosotros de esta manera mira para que esa curva me dé en la parte interna aproximadamente así ahora sí por aquí llega y aquí estaría lo que yo tenía denominado como 28,48 metros cúbicos por hora ¿si? entonces cuando yo ahora sí ingreso con 50 va a intersectar aquí y como está por debajo de 19,2 ahora sí esto me va a proporcionar por acá este caudal de 15,49 cuando yo configuro las dos bombas en paralelo por lo tanto aún no estoy cerca del punto de operación ¿si? en este caso no es capaz todavía este sistema de proporcionar el caudal que yo requiero aún está en 15,49 mira cuando yo quiero una altura de 50 pero yo requiero 19,2 metros cúbicos por hora por lo tanto aún tenemos que seguir probando con otra configuración la cual a ver veamos si ahora sí ya nos va a funcionar posiblemente sí posiblemente no pero tenemos que seguir nosotros aquí probando ¿no? ahora como ya probé con dos bombas en paralelo vamos a probar qué pasa con tres bombas en paralelo ¿si? nuevamente como yo tengo esto ¿si? como yo tengo esto simplemente cuando yo compré la altura para tres bombas en paralelo me va a quedar igual mira 71 menos 0,3501 por el caudal al cuadrado sobre el número de bombas elevado al cuadrado ahora como tengo tres bombas aquí sería tres ¿no? n es el número de bombas elevado al cuadrado al cuadrado entonces aquí me va a quedar una nueva configuración para estas tres bombas en paralelo el cual me debe dar un valor de 71 menos 0,0389 por el caudal al cuadrado esta sería mi configuración ahora cuando yo tengo las tres bombas iguales en paralelo ¿si? lo tendría de esta manera entonces veamos por acá ahora sí de la siguiente manera vamos a construir nuevamente nuestro gráfico nos va a quedar esto aproximadamente así ¿si? voy a tener por aquí altura caudal ¿si? nuevamente mi punto de operación va a ser por aquí en 50 metros de columna de agua y a ver esta sí hay que distribuir 10 20 y 30 aproximadamente ¿si? entonces lo que yo tenga por acá me va a quedar de la siguiente manera mira si aquí tengo 10 20 y aquí 30 aquí aproximadamente estaría los 19,2 aproximadamente ¿no? estamos aproximando por aquí entonces esto estaría de esta manera aquí está mi punto de operación ahora sí pero nosotros vamos a ingresar ahora con tres bombas en paralelo ¿no? esta configuración de tres bombas en paralelo esto sería aproximadamente así una bomba aquí otra bomba aquí otra bomba tres bombas configuradas en paralelo cada una de estas se van hacia el pozo de succión ¿si? cada una de estas tuberías de entrada y aquí sería el lugar donde nosotros vamos a unir estas tres en este caso tuberías ¿no? así aproximadamente entonces al tener estas tres bombas en paralelo lo que me hace es de que el caudal que cada una succione el caudal que cada una va a succionar entonces si succiona un caudal Q, 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 Q sale un caudal 3Q ¿si? de esa manera entonces al tener esta configuración de las tres bombas en paralelo ahora veamos lo siguiente mira me va a quedar a mi por aquí ¿de qué? de que ya tengo mi ecuación ¿si o no? entonces me va a quedar 71 por acá nuevamente cuando el caudal es igual a 0 ahora lo que debo comprobar es que pasaría cuando la altura se hace igual a 0 para ver hasta aproximadamente donde va a caer ¿si? entonces si el caudal se hace 0 si la altura se hace 0 me va a quedar igual a 71 menos 0,0389 por el caudal al cuadrado esto es para cuando la altura es igual a 0 ¿si? entonces de aquí despejo el caudal y me debe quedar 42,72 metros cúbicos por hora ¿si? aproximadamente estaría mucho más lejano y eso lo vamos a ver ahora ¿si? entonces estaría aproximadamente si aquí esto es 30 40 42 más o menos por acá entonces esa curva sería de la siguiente manera por acá aproximadamente ¿no? ese sería en este caso para las 3 bombas ¿si? ahora vamos a ver nuevamente que pasa con el caudal vamos a ver eso ahora ¿si? entonces a ver nuevamente ingresamos ahora con el caudal de 50 vamos a ingresar con ese caudal de 50 y vamos a intersectar a nuestra ecuación ¿no? a nuestra curva motriz y vamos a ver donde me intersectaría prácticamente el caudal ¿con qué caudal? ya me está proporcionando a medida que yo quiero 50 metros de columna de agua ¿si? entonces a ver cuando yo ingreso con 50 a ver coloco por acá para H igual 50 me va a quedar mira 71 menos 0,0389 caudal al cuadrado de aquí despejo el caudal 23,23 metros cúbicos por oro este sería el caudal cuando yo ingreso con 50 por lo tanto esto está muy lejano a ver vamos a acercarlo un poco un poco más está muy lejano aún vamos a tratar de aproximarlo lo más posible para que esto me quede de la siguiente manera ¿si? así aproximadamente y por acá continuaría ¿no? la curva ¿si? entonces esto me va a quedar de que cuando yo ingrese con una altura de 50 que es la altura manométrica que yo quiero operar lo va a intersecar aquí a mi curva motriz y me va a proporcionar por aquí un caudal de 23,23 metros cúbicos por hora pero lo que yo requiero es un caudal que está aquí en mi punto de operación que es de 19,2 metros cúbicos aún está muy lejano igual que este mira 15 y acá lo tengo en 23 se han alejado cuando yo configuro las tres en paralelo ¿si o no? ahora quiero explicar algo muy breve algo rápido ¿si? veamos esto por acá ya que tenemos las tres configuraciones ya sean en serie y en paralelo las tres bombas las he configurado así voy a hacer esto de la siguiente manera primeramente para las bombas en serie voy a colocar de esta manera simplemente voy a graficar yo por acá altura versus caudal ¿si? y el otro gráfico va a ser para bombas en paralelo ¿si? de esta manera algo rápido nada más tendría por acá la altura y por acá tendría el caudal ¿si? ya está entonces empecemos hablando aquí de las bombas en serie ¿qué es lo que pasa? cuando yo tengo una única bomba ¿cómo era la altura? la altura era 71 nada más partía en 71 y terminaba en 14.24 ¿si? entonces parte esto por acá en 71 y una sola bomba me proporciona por acá un caudal de 14.24 metros cúbicos por hora esto es nada más una bomba que no está ni en serie ni en paralelo pero luego veamos la configuración de la siguiente se duplica la altura ya no es 71 ahora es 142 aproximadamente por acá ahí está 142 y nuevamente esto sigue por acá y cae nuevamente al mismo caudal de 14.24 ¿no? aquí yo tengo dos bombas estamos en configuración en serie ¿si? entonces aquí yo tendría 142 metros de columna de agua siguiente las tres bombas en serie 203 se triplica la altura inicial por acá aproximadamente ¿no? 213 entonces esto me quedaría así sigue cayendo y termina prácticamente en 14.24 aquí tengo las tres bombas operando ¿no? entonces ¿y a qué conclusión yo con esto? de que cuando yo quiero más altura conecto en serie ¿si? a más altura conecto en serie ahora veamos las que son en paralelo una única bomba me sigue proporcionando 71 metros de columna de agua pero estos 71 en una única bomba me llega hasta un caudal de 14.24 ¿si o no? eso es en este caso exagerando ¿si? por acá porque no llega a 14.24 ya está luego cuando yo tengo las dos bombas operando en paralelo sigue siendo 71 pero el caudal está aumentando mira 28.48 entonces por acá estaría 28.48 se está duplicando el caudal mira tengo por acá aproximadamente ahí está este es una bomba este es dos bombas y el tercero el tercero ¿cuánto me había quedado? 42.72 por acá lo tendré 42.72 entonces sigue saliendo de 71 pero ahora me proporcionaría más caudal mira tres bombas entonces de esta manera analizo y llevo a la conclusión de que si yo requiero más caudal conecto en paralelo y si yo requiero más altura conecto en serio ¿si? a eso me deduce esta primera parte del análisis esta es la primera parte conectando todas en paralelo y conectando todas en serio y ya vimos cómo hacemos esa configuración y cómo leemos nosotros nuestros diagramas en este caso nuestros gráficos de altura versus caudal altura en metros de columna de agua y caudal en metros cúbicos por hora ¿si? entonces veamos ahora qué pasa si nosotros combinamos dos en paralelo y uno en serie o dos en serie y uno en paralelo son las únicas configuraciones que nos faltan para ver cuál se va a aproximar más a lo que yo requiero que es mi punto de operación o mi punto de funcionamiento que yo requiero en este caso sepa yo para qué motivo pero yo quiero que opere a estas condiciones ¿está bien? veamos entonces por acá esta configuración la cual vamos a utilizar para dos bombas en paralelo y una en serie ¿si? de esta manera veamos qué es lo que va a pasar ahora dos en paralelo y una en serie la configuración sería la siguiente mira yo voy a tener por aquí una bomba de esta manera vamos a succionar nosotros de aquí del depósito de aspiración voy a tener otra bomba aquí de esta manera también del depósito de aspiración y ambas van a unirse en este caso por aquí ¿si? entonces luego de hacer esa configuración yo aquí conecto otra bomba pero lo voy a hacer operar esta en serie ¿si? entonces qué configuración puedo tener yo aquí el caudal que succione va a ser el doble el cual va a salir ¿si o no? porque las tres bombas son iguales si acá absorbe un caudal Q succiona un caudal Q debe salir un caudal 2Q ¿no? si esto es Q y esto es Q de esa manera entonces ¿qué es lo que va a pasar ahora con las alturas? ¿qué pasa con las alturas? en este caso cuando es configuración en paralelo es para duplicar el caudal pero cuando yo conecto en serie es para duplicar la altura ¿no? entonces vamos a ver cómo sería esta configuración ahora yo tengo de que para una bomba bueno sigue siendo la misma ecuación de 71 menos 0,3501 veces el caudal este es de esta bomba ¿si? le voy a poner una bomba 1 ya está y cuando yo tengo la configuración para dos bombas en paralelo eso lo hemos hallado por aquí aquí están esta vendría a ser la configuración para esas dos bombas en paralelo 71 menos 0,08752 caudal al cuadrado bueno aquí también está al cuadrado ¿si? me había olvidado ahora estas dos de aquí es como si fueran un solo conjunto ¿si? estas dos de aquí es como si fueran un solo conjunto pero luego lo que va a pasar es de que estas dos primeras duplican su altura ahora de esta configuración en serie lo voy a colocar así esto me va a quedar de la siguiente manera mira simplemente la altura ahora sí de mi sistema de mi acople va a ser igual a la altura que me proporcione mi bomba 1 con la altura que me proporcione las dos bombas en paralelo ¿si? de esta manera por lo tanto la altura me va a quedar a ver 71 menos 0,3501 veces el caudal al cuadrado más 71 menos 0,08752 veces el caudal al cuadrado ¿no? y aquí entonces la altura para mi nuevo acoplamiento me va a quedar 142 menos 0,4376,2 por el caudal al cuadrado entonces esta sería la altura de mi nuevo acoplamiento ¿si? de este acople que estoy haciendo por lo tanto ahora gráficamente ¿cómo lo expresaríamos? veamos por acá ahora entonces ¿cómo me quedaría mi diagrama altura versus caudal ¿si? vamos a ver cómo me va a quedar ahora este diagrama ya está empecemos primeramente analizando las ecuaciones de cada una de ellas ambas cuando yo igual el caudal igual a 0 van a partir en 71 ahí no hay ningún problema ¿no? aquí están los 71 metros de columna de agua luego para el caudal para una sola bomba que es esta primera de aquí esa lo hemos visto aquí su configuración 14,24 para una sola bomba ¿si? entonces aquí tendría un caudal de 14,24 ya está entonces esto me va a quedar así aproximadamente este es para la bomba 1 luego para la bomba 2 que sería esta de aquí también parte en 71 pero esta ya cae por aquí hasta 28,48 ¿si o no? el doble eso lo hemos visto por acá cuando configuramos las dos en paralelo mira aquí 28,48 cuando están dos configuradas en paralelo entonces este es dos en paralelo pero que pasa cuando yo en este caso conecto las dos en serie la altura se duplica ¿si o no? entonces la ecuación de mi acoplamiento me va a quedar por acá ¿si o no? esta es mi ecuación del acople ¿si? de este acoplamiento que estoy haciendo ahora entonces la altura se ha duplicado ahora sería 142 ahora si yo requiero ver donde me va a intersecar por aquí en el eje del caudal pues simplemente hago de que la altura de mi sistema se iguala a cero ¿no? la altura de ese acople entonces hago de que la altura del acople se iguala a cero por lo tanto igual o cero va a ser igual a 142 menos cero coma 43 7 62 el caudal y aquí despejo el caudal para ver donde intersecaría por aquí cuando la altura es igual a cero el cual me da un valor de 18,01 metros cúbicos por hora ¿si? de esta manera entonces esto aproximadamente de mi ecuación del acople me va a resultar aproximadamente de esta manera así y por acá yo continuaría hasta esta configuración de 18,01 ¿no? esta es la curva motriz ahora esta va a ser mi nueva curva motriz pero lo que yo requiero ahora simplemente es ubicar para una altura de 50 metros de columna de agua entonces yo requiero para una altura de 50 metros de columna de agua voy a ver en este caso como se comportaría el caudal si rinde o no rinde respecto a mi punto de operación pero aquí hay algo ya que tener en cuenta de que el punto de operación es 19,2 en este caso para el caudal entonces al tener 19,2 mira por aquí y por aquí mira este es mi punto de operación entonces si esto es 19,2 acá es 18,1 que es el máximo que pueda alcanzar este acople es obviamente que el caudal que yo requiera los 50 va a ser mucho menor ¿si? en este caso cuando sea 50 entonces mi altura va a ser 50 me va a quedar 142 menos 0,43 762 veces el caudal al cuadrado y aquí despejo mi caudal el cual me da 14,5 metros cúbicos por hora este es el caudal a los 50 ¿si? este es el caudal cuando yo estoy trabajando en este caso a 50 entonces esto me va a quedar de esta manera mira 50 yo proyecto por aquí y luego esto desciende por aquí 14,5 muy alejado del caudal que yo requiero para el punto de operación entonces como está alejado esta configuración de dos bombas en paralelo y una en serie pues a las finales no me van a servir porque estoy muy alejado no me va a funcionar de esta manera para los requerimientos que yo quiero por lo tanto vamos a hacer el último esfuerzo y vamos finalmente a calcular que es lo que sucedería si yo tengo dos bombas en serie y esas dos bombas en serie las conecto con una en paralelo ¿si? más una en paralelo ¿qué es lo que va a pasar ahora? de esta manera dos en serie y una en paralelo esa configuración va a ser de la siguiente manera mira viene aquí depósito de aspiración aquí está la primera bomba la conecto en serie con otra bomba esto va a salir por acá pero en paralelo a esas dos bombas nuevamente aquí depósito de aspiración voy a conectar otra bomba ¿si? en paralelo con esas dos en serie por eso está de esa manera ¿si? entonces esto me va a quedar de esta manera entonces nuevamente caudal que ingresa caudal que ingresa por ejemplo q q va a salir aquí dos q vamos a ver qué es lo que sucede con esta configuración ¿está bien? voy a denotar yo esto como que esto sea bomba uno bomba dos bomba tres ¿si? entonces yo conozco que para la altura de la bomba tres simplemente como es una sola va a ser la misma de una sola bomba 71 menos 0,3501 veces el caudal al cuadrado ¿si? ese es para la bomba tres pero ahora veamos con la bomba uno y la bomba dos ¿si? entonces la altura para esas dos bombas en serie ¿cómo sería? sería dos veces la altura de una sola bomba que eso ya lo hemos visto cuando tenemos dos en serie ¿si o no? ¿cuál es esa ecuación? veamos por acá cuando la tenemos las dos en serie mi ecuación sería esta de aquí ¿si? entonces me va a quedar 142 menos 0,7002 por el caudal al cuadrado ¿si? esta sería la ecuación para esas dos bombas en serie y esta es para una única bomba entonces cuando yo conecto en paralelo ¿qué es lo que pasa? los caudales se van a sumar vamos a colocar esto en un gráfico ¿si? yo lo entiendo mucho mejor y mucho más a detalle cuando yo lo ingreso a un gráfico ¿si? entonces aquí vamos a tener este gráfico altura caudal entonces voy a colocar por acá para una sola bomba ya conozco que es 71 nada más por acá 71 y esto lo voy a tener de esta manera ese de 71 cuando es solamente una bomba simplemente aquí caen 14,24 metros cúbicos por hora luego la siguiente la cual son las configuraciones para la 2 en serie es el doble cuando aquí es 142 y vamos a ver cuánto sería aquí en la caída eso lo hemos hallado por aquí cuando tenemos las dos bombas en serie mira la caída de acá sería 14,24 también ¿si? entonces cuando tengo esas dos bombas en serie yo voy a tener por acá 14,24 de igual manera pero ¿qué pasa cuando yo conecto ahora sí estas dos en paralelo? cuando yo conecto las dos en paralelo obviamente el caudal se duplica ¿y eso cómo pasa? esto ocurre de la siguiente manera mira lo voy a colocar acá de color morado cuando es 71 ¿si? esta bomba de aquí la cual es mi configuración a ver lo coloco para las dos bombas en serie cuando llega a 71 esta me está proporcionando un caudal pero cuando es 71 para la primera bomba pues todavía no proporciona nada de caudal ¿pero qué pasa a partir de 71? a partir de 71 ya la bomba en este caso esta bomba 3 ¿si? a ver voy a colocarlo así de esta manera la nomenclatura ¿si? este sería la curva de la bomba 1 más la bomba 2 y este sería simplemente la bomba 3 ¿si? a ver analicemos esto rápidamente bomba 1 y bomba 2 a 71 me están proporcionando un caudal ¿si? un caudal me está proporcionando por acá no sé cuánto pero un caudal me proporciona ¿si? eso lo puedo igualar rápidamente a la ecuación y obtengo qué caudal me está proporcionando estas dos bombas en serie ¿si? entonces a ver esto lo hago rápidamente ¿si? esto me quedaría mira para las dos bombas en serie a una altura de 71 metros simplemente ¿el caudal cuánto sería? ¿si? reemplazo acá en esta ecuación nada más simplemente para esta altura reemplazo h igual 71 en este de aquí ¿no? h de 2s sería 71 reemplazo y despejo me debe dar un valor de 10,07 metros cúbicos por hora ¿si? este sería el valor aquí entonces cuando están conectadas estas dos bombas en serie a una altura de 71 me proporcionan un caudal de 10,07 metros cúbicos por hora pero 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 ¿qué pasa ahora? a partir de que yo llego a 71 a partir de 71 ya empieza a operar la bomba 3 entonces la bomba 3 empieza a proporcionar caudal ¿si? entonces como la bomba 3 empieza a proporcionar caudal a partir de 71 entonces el caudal del sistema empieza a aumentar de esa manera ¿si? entonces ¿qué es lo que pasa acá? de que la curva de este nuevo acoplamiento sería todo lo que está demorado empieza en 142 cuando llega a 71 empieza a aumentar en este caso ¿si? y no hablo nada más de altura sino que hablo de esta configuración que estamos proponiendo ¿si? entonces una vez hecho esto ¿si? yo voy a igualar ahora lo siguiente mira cuando yo tengo 50 a ver voy a colocarlo por acá cuando yo tengo 50 metros de columna de agua yo voy a tener por acá aproximadamente un punto de operación y voy a ver que caudal voy a tener yo aquí este es un caudal Q y yo a los 50 yo quiero que sea prácticamente 19,2 metros cúbicos por hora vamos a ver si es que el punto de operación va a coincidir aquí vamos a ver entonces cuando yo tengo 50 a ver vamos a colocar esto así yo quiero que a los 50 saber que caudal voy a tener entonces coloco por acá para una altura igual a 50 metros de columna de agua el caudal de las dos bombas en serie más el caudal de la bomba 3 pues simplemente debe darme al caudal en este caso ya de todo mi acoplamiento al caudal del acople de esa manera entonces esto lo dejo así mira el caudal del acople va a ser igual al caudal de las dos en serie cuando H50 simplemente me va a quedar cuando H50 simplemente reemplazo acá mira de las dos en serie cuando H50 a ver esto lo voy a colocar por acá para más detalle cuando H50 me va a quedar 142 menos 0,7002 veces el caudal al cuadrado y de aquí despejo el caudal de esas dos bombas en serie si entonces cuando H50 es el caudal de las dos bombas en serie me va a dar un valor de 11,46 metros cúbicos por hora si y de igual manera cuando H50 quiero ver cuánto es el caudal para la bomba 3 si entonces me quedaría mira 71 menos 0,3501 veces el caudal al cuadrado pero en este caso ya sería el caudal de la bomba 3 si o no y aquí yo despejo y me debe dar un valor de 7,74 metros cúbicos por hora este sería el caudal que me proporciona la bomba 3 cuando yo estoy a una altura de 50 metros entonces esto lo deducimos de la siguiente manera mira cuando yo tengo una altura de 50 aquí en la primera bomba este caudal de aquí cuánto es este sería 7,74 cuando yo estoy a 50 metros el caudal de la otra bomba cuánto sería 11,46 por acá aproximadamente si no llega a 14,24 que es el máximo entonces estos dos caudales se suman para obtener la resultante en este caso del caudal del sistema si entonces cuánto me va a quedar la suma de estos dos caudales mira el caudal de las dos en serie 11,46 más el caudal de la tercera bomba que está acoplada y en este caso 7,74 entonces el caudal del acople me debe dar un valor de mira 19,2 metros cúbicos por hora si entonces mira lo que he obtenido por acá a 50 metros entonces de columna de agua yo obtengo un caudal de 19,2 aproximadamente esto es aproximado porque hay por ahí algunos decimales que se aproximan entonces el punto más cercano de operación el punto de operación es a una altura de 50 y a un caudal de 19,2 metros cúbicos por hora por lo tanto cuál sería la mejor configuración de todas las que hemos visto para operar a estas condiciones pues simplemente esta sería la mejor opción entonces concluimos que el acoplamiento de las dos bombas en serie con una en paralelo es capaz de proporcionar el caudal que yo requiero de 19,2 a la altura de mi operación o de funcionamiento mi requerimiento que yo necesito para esta operación prácticamente es el punto de funcionamiento deseado además que cumple que la bomba acoplada en paralelo con las otras dos es capaz de bombear por sí la misma altura requerida entonces la altura máxima de limitación de estas dos pues simplemente sería 71 ambas tienen que trabajar por debajo de los 71 metros de columna de agua para una altura manométrica entonces cuál sería la mejor opción con cuánto nos quedamos simplemente la mejor opción son las dos bombas en serie y una en paralelo para cumplir los requerimientos de este problema entonces de esta manera finalizamos y damos por concluido la resolución de el problema del día de hoy ¿si? entonces yo requiero dos bombas en serie más una bomba en paralelo entonces de esta manera esta vendría es mi respuesta y vendría a ser la resolución del problema en este caso de sistemas de bombeos en serie y en paralelo hemos visto todas prácticamente todas las posibles soluciones que puede haber para este requerimiento y los hemos visto y es detallado paso a paso entonces hasta aquí concluimos la resolución de este problemita ¿sabes?